¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¡Feliz viernes! ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos ya mirando los paros que están pisados desde el día uno que son todos estos de aquí, ¿vale? Estos son los que están poniendo los nidos y esta es la que me están poniendo. ¿Lo veis o no? Venga. ¿Cómo aprovechar al máximo los huevos? ¿O la hembra no fertiliza? Pues mira, es muy fácil. Mira, os voy a poner un ejemplo. Mira, mirad. Vámonos aquí. Paro 132 y paro 133, ¿vale? Mirad. Los tengo aquí, os los voy a poner porque los tengo aquí un picito. Mirad. A ver, 132, 133, 138, 139. Mira, las 132, 133, 138, 138, 139. Mira, que las tengo todas aquí. Mirad. 137, 138, 139. Mirad. Este se ha hecho el día uno. Mirad. Mirad qué paro. ¿Qué es lo que he hecho? Los mejores paros que están pisados, que son estos, que son 5, se los han enviado la 138, nido a la 120. Vámonos. Y le he metido, este nido completo a la 120. Vámonos para acá. A la 120. La 120. Mirad. Esta, la 120, tiene 3 suyos pisados a la 117 y el nido a la 136. Tiene solo 3 huevos. Y los 3 huevos ahí a la 117. Y esta tiene 6 huevos. Tiene 3 suyos más los 3 de la 120. Vale, para controlar. Es decir, hemos comprimido que tenía 3 pisados a 6. Esta, que tenía 3 pisados, le hemos metido un nidal de los máximos, de los más bonitos que tengo, que más me gusta. Que son estos. Uno de los mejores paros son estas. ¿Vale? ¿Y qué hemos hecho? Mira, la 100. Vamos a mirar ahora, la 139. Otro ejemplo. 139. Mira, no está señalado porque no están pisados. Nido a la 138. No, perdón. Nido a la 133. Estaba pensando en la 133. ¿Estaba un güero? ¿Lo habéis visto? No. Mira. Güero. El nido de la 139. Vale, pues ahora marcamos la 133. Y ahora tenemos esta que tiene 5. Esta que tiene los huevos de esta. Y esta de aquí. Y ahora, estas dos parejas que son las mejores, más bonitas, que me gustan mucho. Estas parejas son, para mí, increíblemente buenas. Pues estas van a descansar. Tranquilos. Le hemos sacado el nido con los huevos. Le hemos sacado y dentro de una semanita le ponemos otra vez. No lo ha señalado de color amarillo porque no van a incubar. Que están con los amarillos que están incubando. Por eso, la 138. Y la 139. Tienen 5 pisadas, 5 pisadas. Y este es 133 güeros. Y este güero. Y este es 3 huevos. Se lo hemos pasado a 117. ¿Vale? Y así es 8. Y con este papel. Aprovechamos todos los güeros. Y aprovechando al máximo los paros. Truquito que no os dio cuenta. Solo aquí. Con Francisco Burgo. En mi canal. Ya sabes. Suscríbete. Y ya sabes. Lo vuelvo a repetir. Y tiene la oferta. De 12% de descuento. ¿Vale? En todo. En todo. En todo. En lo que sea. Los zómalos número uno. Gracias a ti. Ya sabéis que os cuento todos los trucos. Porque sé que me veis. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta otra, amigos canarios. Hasta otra, amigos. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Os veo con esta pareja. Que me gusta mucho. Tiene que marcarse que hembre. Increíble. Hasta luego.